Ya está Pedro Casani, hijo, su secretario de turismo de la provincia. Pedro, estamos en la mesa del Club Social, nos escuchás, buenas noches, ya te vemos. Me encuentro en la localidad, recorriendo un poco los adicionales guardaparques, y estoy acá detrás de cámara en el estudio improvisado, ocupando un wifi ajeno e intentando conectarme. Bueno, hasta ahora te recibimos bien, eso de ocupar wifi ajeno, todos lo hacemos en algún momento. No, 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 con permiso, con permiso. Pedro, bueno, en principio, ¿cómo crees que va a receptar el turista las nuevas medidas anunciadas y presentadas hoy a la mañana? ¿Crees que esto le va a dar otra dinámica al sector? Así es, esto le va a dar otra dinámica al sector, uno de los sectores más golpeados de la economía, y esto que hoy se anunció, en mi apreciación, en forma muy inteligente, por la decisión tomada por el gobernador de anunciar el turismo a todas las provincias, tiene, se respecta a lo que nosotros fuimos la segunda provincia en el país en poder anunciar el turismo interno, fuimos la única que pudimos mantenerlo, se cumplió cuatro meses y medio, en el cual no tuvimos contagios provenientes del turismo interno, y nos permitió, luego de cumplir esa primera etapa de poder aceitar con cada uno de los prestadores turísticos, con cada uno de los intendentes y su comité de crisis correspondiente, habilitar esta segunda etapa que es el ingreso a todos los turistas del país, esto creo que va a ser muy bueno para los prestadores turísticos, no solo por ser la primera provincia en el país que lo hace, sino porque justamente en materia de pesca, que es uno de los productos más importantes que tiene la provincia, hoy tenemos gran cardúmenes de peces, los cuales lo estamos cuidando, pero que se puede sacar prácticamente en todo lo que respecta al río Paraná, y las provincias que son consumidoras del producto pesca, a su vez, tienen imposibilitado la navegación de la pesca deportiva, lo cual sin duda nos convierte en una provincia altamente competitiva. Hoy estuvimos en contacto del ministerio, yo personalmente por teléfono, y sé que el ministro lo vayan también, con todos los prestadores turísticos que lo pudimos hacer a través de la tarde, luego del anuncio de las 10 de la mañana, y todos nos contaban que ya tienen prácticamente colmada su capacidad, y muchas consultas de los turnos correspondientes para poder venir a vacacionar a la provincia. ¿Es condición sine qua non comprar algún, o sea, cuando tramitan el permiso, poner que compraron algún paquete turístico, o con el solo hecho de decir que vienen a hacer turismo, que se quedan 4 o 5 días, es suficiente? No, en alguna condición sine qua non hay dos requisitos innegociables, uno de ellos es el hisopado, o sea, la persona, el turista que viene, a la provincia tiene que tener un hisopado con resultado negativo de su lugar de origen, válido por 48 horas, o sacar, hacer el hisopado en cualquiera de los retenes que tiene la provincia, y tener un servicio turístico contratado con anterioridad, en el caso que se trate de pesca deportiva, más acompañado de la licencia de pesca de turista, obviamente, que, una vez ingresado a la provincia, pueden permanecer 7 días dentro de la provincia para poder ejercer el turismo. Pero la condición sine qua non decide la contratación, digamos, esta apuesta fuerte que está haciendo el gobierno de Corrientes, es para justamente dar un impulso al sector turístico, que es uno de los más golpeados, que el turismo interno nos permitió sostenerlo, y, dicho vulgarmente, aceitar todo lo necesario, y esta segunda etapa, a generar el ingreso de recursos genuinos, y hoy tan necesarios. ¿Y qué expectativa tienen? ¿De cuántas personas pueden llegar a venir en esta primera oleada de estos días, hasta fin de año? La verdad, creemos que va a ser muy buena, no me animo a decirte un número, pero según los chequeos que estuvimos haciendo con los distintos prestadores, los cuales tenemos un contacto muy fluido, todos están más que optimistas por esta situación, lo cual nos obliga a un doble compromiso, porque tenemos que cumplir todo lo que respecta a los propósitos de distanciamiento, sabiendo que no podemos permitir que tengamos propagación del virus producto del turismo, porque si esto ocurre, nos afecta a todo, y creo que esto, la experiencia de los cuatro meses y medio de turismo interno, demostró el compromiso de los intendentes, de los comités de crisis, de los prestadores turísticos, desde el gobierno provincial, y creo que no haber tenido contagio, no fue una casualidad, sino que fue una causalidad de las buenas acciones que las llevamos adelante entre todos. Sí, si bien desde mañana está habilitado ya el tema para sacar el formulario, para completar el formulario, ¿a partir de cuándo los turistas pueden ingresar a la provincia? A partir de las cero horas, o sea, a partir del día de mañana, ya pueden ingresar a la provincia, va a estar activo el botón en la página de permisos.corrientes.gov.ar para turistas nacionales, los cuales pueden entrar y sacar el permiso y una vez que ya tienen otorgado el permiso pueden ingresar a la provincia, los cuales cabe aclarar a los que no conocen tanto el tema. Nosotros nos gusta llamarlo la burbuja turística porque todavía no están habilitados los contingentes, los grandes grupos de gente y los micros, ni nada de la cantidad, sino que se dan en vehículos hoy en particular, digamos, en el caso de que Graciela venga con tu grupo familiar en tu vehículo e ingresar a la provincia. Y obviamente el único medio de transporte que tenemos habilitado en la provincia, los cuales no son particulares, son el aéreo que todavía no está habilitado para el turismo, sino solamente para lo de la actividad esencial. Vos sabés que hoy hablábamos con César Lescano, él es el representante de la CNRT local, y dijo que ya está todo ok para que la provincia de Corrientes comience a mover colectivos, pero que ya depende de la provincia nomás, hacerlo, decidir a qué destino puede ir un colectivo o qué micro de qué provincia puede ingresar a Corrientes, como que le tiró la pelota a la provincia. ¿Es tan así que pudieron hablar con la gente de transporte? En realidad esa es una cuestión que me queda y la verdad no quiero hablar de lo que me corresponde, pero todas las decisiones que viene tomando el gobierno provincial, todas se dan consensuadas y todo pasa por la decisión. No veo que el gobernador deriva en el comité de crisis, y nosotros esto que hoy habilitamos el turismo paranacional no es algo que se pensó ayer para hoy y por eso la expectativa es buena porque esto ya se planteó hace más de, digamos, lo venimos trabajando desde que comenzó la pandemia, pero hace más de tres semanas que venimos trabajando intentando poner fecha a esta apertura, lo cual lo hicimos con los prestadores, con las cámaras, con los intendentes, nosotros del gobierno provincial articulando todas las áreas y seguramente lo de transporte, no me quede duda que se va a hacer de la misma manera. Luis, ¿querías preguntarle algo? Sí, ¿qué recepción hubo, Pedro, por parte de los intendentes? Te quería consultar, ¿no es cierto? Y si hay algún tipo de restricción vinculada a que existieran casos en algún departamento del interior, ¿hay alguna contemplación en referencia a este tipo de protocolos? Mira, Luis, a mí me tocó justamente hoy como a mí dentro de los temas del turismo me apasionan todos, pero principalmente la pesca en mi debilidad, hoy prácticamente con todos los intendentes desde Ituzaingoa, esquina, en el cual nosotros le pedíamos una carta compromiso habilitando el turismo nacional y en el cual recibí prácticamente la totalidad de todos los intendentes la nota requiriéndole al gobierno provincial la apertura para el turismo nacional, en el caso de dos intendentes que no recibí fue solo por cuestión de tiempo, pero las estaremos recibiendo en el cual nosotros a la recepción de la carta compromiso le estábamos enviando los protocolos correspondientes y todos están abiertos a recibir el turismo y entienden que esta cuestión del encierro contextualizando es una cuestión que se hizo para ganar tiempo y preparar el sistema de salud pero es imposible estar cerrado porque no es la solución al problema y en realidad necesitamos mover la economía, creo que tenemos una muy buena carta de presentación de que no tuvimos contagio producto del turismo interno y en este mismo compromiso vamos a seguir con el turismo nacional por eso uno de los requisitos que nombramos cuando arrancamos la nota del seguro de COVID como el seguro de viajero que sacamos cuando vamos al extranjero para poder cumplir la contingencia en el caso de que este turista tenga síntomas y luego el hisopado resulte ser positivo para que pueda cubrir todos los gastos por una enfermedad. Pedro te mandamos un abrazo gracias por estos minutos muchas gracias a usted por permitirme contar esto que estamos haciendo y ojalá que en la próxima nota se repite podamos estar hablando de los logros productos del turismo muchísimas gracias seguramente muchas gracias Pedro Casani hijo secretario de turismo de la provincia hablando sobre esto que se presentó hoy en conferencia de prensa